Señor, ayúdame te lo suplico para alcanzar la salvación. Si dependiera de mí, seguramente no lo lograría porque soy un pecador. Pero si tú me abrazas con amor, Señor, estoy seguro que al cielo llegaré. ¡Aleluya! Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte con enorme gozo y alegría las lecturas de la Santa Misa de el día de hoy, viernes 20 de octubre. Además, te recuerdo, hoy ofrezco mi santa eucaristía con muchísimo gozo y entusiasmo por todos mis amigos, mis bienhechores, por todos los que apoyan la parroquia digital. ¡Que Dios se los pague! Por cierto, yo sé que a muchos de ustedes les gustan los souvenirs de la parroquia digital. Ya hay una nueva colección. Está aquí debajo de este video. Muchísimas gracias por tu apoyo. Y bueno, pues ahora sí vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ¿qué diremos de Abraham, padre de nuestra raza? Si Abraham hubiera obtenido la justificación por sus obras, tendría de qué estar orgulloso, pero no delante de Dios. En efecto, ¿qué dice la Escritura? Abraham le creyó a Dios, y eso le valió la justificación. Al que gracias a su trabajo tiene obras, no se le da su paga como un regalo, sino como algo que se le debe. En cambio, al que no tiene obras, pero cree en aquel que justifica al pecador, su fe le vale la justificación. En este sentido, también David proclama dichoso al hombre a quien Dios tiene por justo, independientemente de las obras. Dichosos aquellos cuyas maldades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido sepultados. Dichoso el hombre a quien el Señor no le toma en cuenta su pecado. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial número 31, vamos a cantar todos juntos. Perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Dichoso aquel en quien Dios no encuentra ni delito ni engaño. Todos, perdona, Señor, nuestros pecados. Ante el Señor reconocí mi culpa. No oculto mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito, y tú me has perdonado. Todos, perdona, Señor, nuestros pecados. Alégrense con el Señor y regoncíjense. Los justos todos y todos los hombres de corazón sincero. Canten de gozo. Todos, perdona, Señor, nuestros pecados. Aleluya, aleluya. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor, puesto que en ti hemos confiado. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, la multitud rodeaba a Jesús en tan gran número que se atropellaban unos a otros. Entonces Jesús les dijo a los discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso, todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz y lo que hayan dicho en voz baja y en privado se proclamará desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quién han de temer. Teman a aquel que después de darles muerte, les puede arrojar al lugar del castigo. Se lo repito, a él sí tienen que temerlo. No se venden cinco pajarillos por dos monedas. Sin embargo, ni de uno solo de ellos se olvida Dios y por lo que a ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman pues, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, gloria a Dios. Gracias por acompañarme en este viernes tan bonito. Deseo que la gracia de Jesús te acompañe todos los días. Estaba leyendo unos comentarios muy bonitos sobre nuestra Santísima Virgen de Fátima. Estas apariciones tan increíbles que sucedieron en Coba de Iría, allá en Portugal. Fíjate, ella le dice a los tres pastorcitos, Jacinta, Francisco y Lucía, lo siguiente. Arrepiéntanse, vivan en conversión, vayan a la Santa Eucaristía, desde luego ya confesaditos, y recen el Santo Rosario. Ese es el secreto para llegar al paraíso. Te lo paso también a ti, porque ya durante dos días, San Pablo nos viene hablando sobre la salvación. Si quieren ir al cielo, no se olviden, confesión. Santa Eucaristía y Santo Rosario son cosas que nos garantizan llegar al reino de los cielos. ¿Quién dice amén conmigo? Y bueno, pues ahora sí vamos a por continuar. Resulta, queridos hermanos y hermanas, que San Pablo nos dice, ¿verdad? Que aquel que lleva sus obras ante la persona para la cual trabaja, pues desde luego recibe una gratificación, recibe una acción de gracias por parte de la persona a la cual le está ayudando. Y lo mismo sucede con el reino de los cielos. Acuérdense que se nos ha dicho ya muchísimas veces, si tienes fe, gloria a Dios. Pero si tienes fe y obras, aquello es increíble, porque no basta solamente con decir que tenemos fe, se necesitan obras. Imagínate, hermano y hermana, qué triste sería que toda nuestra vida tengamos muchísima fe, que nos esforcemos por ayudar en la iglesia, por dar catecismo, por estar en la liturgia, por apoyar de mil maneras, por hablar a nuestros hijos, sobrinos y nietos sobre Dios, que ahora es una aventura porque muchas veces no quieren escucharnos. Pero qué triste que hagas todo eso y que no tengas obras. ¿Cuáles son las obras? Te pregunto. Que Dios quiere. Escucha con atención. Dios quiere misericordia. Dios quiere que aprendas a decir perdóname, lo siento, me equivoqué. Dios quiere que aprendas también a perdonar. ¿Cuántos de nosotros traemos en el corazoncito muchos resentimientos de nuestro pasado, verdad? ¿Cuántos de nosotros vemos a esa persona o nos acordamos y hasta nos duele el estómago y la cabeza por ese curaje que todavía hay dentro de nuestro corazón? Pues bien, querido hermano y hermana, de eso nos habla el Señor, verdad? A través de San Pablo, que no solamente digamos creo, sino también que haya obras. O sea, que hagas algo, que tu vida cambie. Recuerda, nuestro Señor viene a que seamos hombres y mujeres nuevos. Si tú dices que tienes fe, eso significa que te vas a esforzar con todo tu corazón por dar lo mejor de ti para el beneficio y para la salvación de todos los demás. Pero sobre todo que vas a cambiar tu vida, que vas a hacer algo diferente. Ya no lo dice Jesús también muy claro en el santo evangelio, verdad? Cuidémonos de la hipocresía, porque hay personas que externamente pudieran decir que tienen fe. Tú los pudieras ver y dirás, mira cuánta fe hay en esa persona, pero por dentro o su vida real es diferente. A lo mejor está llena de pecados, a lo mejor está llena de situaciones difíciles. Querido hermano y hermana, cuidémonos, verdad, de que nuestra fe esté acompañada por obras y cuidemos también de no caer en la hipocresía. Recuerda, la hipocresía es terrible. El otro consejo de nuestro Señor es el siguiente. No teman a los que matan el cuerpo, más bien teman a los que matan el alma. Querido hermano y hermana, el cuerpo es frágil, se degrada con los años. A lo mejor tú lo puedes ver, verdad? A mí me da gracia porque ya de un tiempo para acá, cuando me agacho, todo me rechina. Pues sí, pues me voy haciendo mayor. Cuando estaba joven no me pasaba, pero con el tiempo el cuerpo se degrada. Pero lo que quedará es la fe, la esperanza, el amor. Por eso, querido hermano y hermana, te invito con todo mi corazón, verdad? En el nombre de Jesús, en el nombre del Rey de Reyes, a que abraces al resucitado con todo tu corazón y a que te preocupes por tu alma. No temas a los que acaban con tu cuerpo, teme a los que acaban con tu alma. Porque el último consejo de nuestro Señor es que recuerdes que un pajarillo del campo, lo cuida Dios y no le falta nada. Pero tú vales muchísimo más que un pajarillo del campo. Por eso, querido hermano y hermana, a ti el Señor te va a cuidar muchísimo más. Pero tienes que tener fe, tranquilidad y esperanza en que todo estará bien, en que nada te faltará. ¡Claro que sí, querido hermano y hermana! Y bueno, pues ahora sí, permíteme darte la bendición. Que el Señor Jesús esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio y esta, esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca, que nuestra Santísima Madre te cubra y recuerda que la vida de la mano de Cristo Jesús es súper fantástica. Amén, amén. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este video. No se les olvide, vengan a ver más videos aquí en su parroquia digital y para despedirnos todos tenemos dos mensajes que darles. El primero, no se les olvide suscribirse a la parroquia digital del Padre Sergio. Y el segundo, darle me gusta y compartir este video. ¿Por qué? Porque la vida de la mano de Dios es fantástica. ¡Adiós!